Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a este su canal. Hoy les traigo un video de por qué se caen las uñas acrílicas. Este videíto me lo pidió Karen Rosas y les voy a explicar algunas de las razones de por qué sucede el desprendimiento del acrílico. Lo primero que debemos hacer es empujar la cutícula, claro, sin lastimar la mano de la clienta o de ustedes mismas si se lo están haciendo. Y esto es para retirar el exceso de una grasita que se forma ahí y levantar un poco la cutícula para después cortarla. Y cuando agreguemos el acrílico se vea una uña súper limpia. Esta grasita es la que les hablo que se encuentra alrededor de la uña y la van a limpiar suavemente sin lastimar la uña natural. Después de hacer eso, yo siempre utilizo esta herramienta que viene con el kit cuando compras una maquinita para limar el acrílico. Viene este punzón o algo así se llama. Y lo que hace es terminar de limpiar todo ese exceso de grasa. Aquí no se muestra muy bien porque la cámara no enfocaba y no me daba cuenta. Pero cuando haces eso, evitas que se desprenda la uña de ahí. Y en caso de que a ustedes se les desprenda la uña o algo así, lo que podemos ocasionar es hongos por la humedad que entra. Y ya que la uña queda pegada de la parte de enfrente y levantada del área de cutícula. Espero les sirvan estos tips y les gusten. Aquí estoy cortando la cutícula con esta pinza. Recuerden bien que deben de desinfectar cada herramienta de una clienta a otra. Pueden usar un desinfectante que venden en farmacias en Sprite o las pueden hervir como ustedes gusten. Más adelante les pienso grabar un video hablándole de cómo desinfectar las herramientas y los tipos de desinfectantes que he utilizado y que me han servido. Una vez limpia el área de cutícula pasaremos a limar tu uña natural, pero haciéndola solamente un poco porosa, quitándole el brillo, no limándola, desgastarla porque eso daña la uña. Muchas personas me han preguntado que por qué les dañan su uña natural. A veces sucede porque te levantas tus uñas de acrílico con los dientes o con las manos, así cortándotelas y lastimas lo que es tu uña natural. Te debes de acudir con un profesional o quitártelas bien con acetona y aluminio para que se vaya desgastando el acrílico poco a poco. Es un poco tedioso hacer eso porque tarda, pero es la manera en que no se lastima la uña. Después de eso aplicaré el primer, el pH nivelador. Este lo que hace es retirar el exceso de humedad y la grasa en la uña. Y una vez que ya hicieron esto de limar la uña, yo les aconsejo que no la vayan a tocar ustedes ni la clienta porque es otra vez agregarle grasa a la uña. Y es uno de los problemas por el cual se levanta. El primer, ese nivelador, lo que hace también es que te deja la uña libre de contaminación, como les decía. Y es muy bueno, a mí la verdad me gusta. El segundo primer que yo utilizo es el Truibon. Este es muy importante que utilicen uno que no contenga ácido. En este caso el de la marca Fantasy Ice no lo contiene. No irrita y no quema la piel. Además que te proporciona una máxima adherencia. Es decir, que está como pegajosito. Y lo que les aconsejo también es que primero pongan el primer nivelador. Luego limen la uña en la forma que la clienta lo quiere. Y luego agreguen el segundo primer. Porque si agregan primero ese primer y liman, el polvito ese se le va a pegar a la uña. Y esas son las razones por las cuales se levanta por contaminación en la uña. Es decir, que porque tiene polvitos o algo. Otra de las cosas que puede suceder es, por ejemplo, que el acrílico esté sucio. Que tú metas el pincel aquí, allá y acuya. Y que se ensucie el acrílico líquido. Y cuando lo agregas a la uña, pues ya va contaminado. Es una de las maneras por las cuales se desprende. Otra puede ser, como lo ven aquí, que agreguen el acrílico hasta el área de cutícula. Yo siempre trato de dejar una pequeña distancia que apenas se note, como lo ven ahí. Donde adhiero el acrílico a la uña natural, pero no a la piel. Y he visto que muchas personas lo hacen. No es que las juzgue, yo también lo hacía. Pero me fui dando cuenta que esa era una de las formas por las cuales se desprendía. He sabido también que muchas personas dicen que se desprende porque tu uña es grasa o algo así. Sí, sí puede ser por eso, pero más que nada puede ser por problemas que la persona tenga como hormonales o algo así. Pero no se debe de desprender si tú lo haces bien. Si sigues los pasos correctos, no se debe desprender. Y lo he hecho con personas que me dicen, es que a mí siempre se me caen. Pero si lo haces bien, no se le va a caer. Y no vas a provocar que la persona llegue a tener hongos. Los hongos no te los puede poner la chica que hace las uñas. Si ella es limpia, no te los puede poner. Los hongos entran porque la uña se despega y usa su agua y entra humedad. O bien porque tu uña ya traía algún hongo y no te diste cuenta. Pero que digas tú, es que ahí en ese lugar donde me las puse en trongo, a menos de que la persona utilice las herramientas para los pies y sin desinfectarlas te las usa en la mano. Esa puede ser una de las razones. Bueno chicas, el último tip que les tengo para esto es que cuando limes con la maquinita, selles bien el área de cutícula, es decir, sin llegar a la uña natural que limpies bien todo alrededor de la uña, como lo ven aquí, sin lastimar la cutícula que ya limpiamos. Ya por último pues agregas un aceite de cutícula para nutrir toda esa área y eso sería todo. Espero les haya gustado este video y nos vemos pronto. Saludos chicas. Saludos chicas.